En los últimos días se han incrementado los casos de influenza estacional en la región sur del estado. Este jueves en el Hospital Regional de Especialidades Valentín Gómez Farías quedó activado el protocolo de atención a los pacientes con esta enfermedad. Hemos vuelto a activar nuevamente ya todo lo que es el sistema de influenza, ya pusimos nuevamente el médico que ya lo habíamos retirado porque como he declarado en varias ocasiones con muchos medios se había bajado, sin embargo ahorita por la situación de temporalidad que vivimos ha vuelto a incrementarse los problemas respiratorios. Hemos tenido pacientes con influenza que favorablemente han salido. Al día se atienden de 4 a 7 pacientes con este padecimiento. Y luego el llamado a la población que tengan todos los cuidados, que tengan que ir por favor a sus centros de salud, a sus hospitales, cualquiera que tengan para que se puedan atender y que esto no vaya a tener consecuencias fatales, desagradables. La recomendación a la población es que cuando presente síntomas de esta enfermedad acuda inmediatamente a su centro de salud más cercano. Sino que está dando a todos, a toda la población, pero siempre sigue siendo más vulnerable la estacional en los niños y en los adultos mayores. Entonces recordemos que falta un mes de temporal de lluvias y viene el invierno.